Pues un saludo a todos aquellos duplicantes, estamos de nuevo aquí en Oxígeno No Incluido en Pixel Fox. Soy Santini y soy el dueño de esta colonia. Bueno, en el episodio anterior logramos terminar el baño, este ya está completamente funcional, ya vemos que tiene agua y los pequeños duplicantes lo pueden usar tranquilamente. También notamos que nuestra esperanza se perdió porque el geyser que se encuentra aquí abajo es de oxígeno contaminado y eso quiere decir bacterias. Ups, bueno, aparentemente las bacterias ya se murieron, pero no deja de ser oxígeno contaminado y eso es algo que estresa los duplicantes. Así que vamos a ir por nuestra segunda esperanza, que fue el geyser de agua salada. Así que ven, ya notamos que aquí está la escalera, la escalera hacia el cielo, hacia ese paraíso de recursos, que en este caso es agua limpia porque desgraciadamente contaminamos nuestra agua. De todas maneras, al parecer los microbios no están durando mucho en el agua. Parece ser que hay una tasa de muerte, si del 3%. Supongo que hay cierta vez por el frío, pero poco a poco se están muriendo los gérmenes. Lamentablemente el hambre ya está haciendo estragos en nuestra base. Vamos a preparar más alimentos. Mira, me urge que él cocine. Yo supongo que ahorita que saque una barrita nueva, se la van a comer. Digo, que en esa ya se la comió. Alguien de ellos tenía la habilidad de poder aguantar todo tipo de comida, ¿verdad? Estar en biografía. Características, intereses, estómago sin fondo, no taste. Ok, eso quiere decir que tal vez así puede comer. Vamos a ponerle a Kenesar que coma esta basura. Sobre Kenesar, pero tú eres el que tiene el estómago sin fondo. Así que, Rubi, lo siento, te quito eso. Uy, se quedan con hambre. Alguien más tiene habilidades. Vamos a ver quién es. Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. ¿Qué te puedo poner a ti, Rubi? Pues tú eres Tinkering, o sea, la que manipula equipo, así que te voy a poner esta. Qué raro que no se haya ido por... Ah, no, aquí está. Eso es todo. Y aparte tu sombrerito. Está bien, está bien. Bueno, de hecho creo que estoy repitiendo dos. Oh, genial. Se me olvidaba que ahora son cinco duplicantes. Es lo malo de hacerlo en diferentes días. También tenemos este pequeño pendiente. Terminar aquí. Vamos a ponerle prioridad ocho, a ver si lo terminan de boleto. Y la cama de su compañera. La cual va a estar aquí. Y también vamos a darle un siete de prioridad. ¿Alguien más subió skills? Oh, The Fox. Bravo, soy genial. Este, supongo que... ¿Qué le podría dar? Construcción, tal vez. No me está pidiendo más moral por el momento. Vamos, chicos. Están terminando mucho para terminar eso. Están tardando demasiado. Aquí arriba yo sé que no tiene mucha forma, pero aquí está la clave del oxígeno. Que, si recordamos bien, es el nombre del juego. Vamos a mover la puerta, vamos a dejarla aquí para poder hacer dos espacios de este lado. Y vamos a derribar eso. Por alguna extra razón están tardando mucho para construir todo. ¿Esto qué están haciendo? También voy a poner ocho aquí. Espero que se apresuren. Realmente quiero hacer el rush con eso. Hay algo que no he mencionado y es que, a pesar de que terminemos eso, nos falta otra cosa por investigar, sino no va a tener sentido. Y es el sistema de programación. Que debe estar... Me acuerdo que estaba junto a Arte, así, aquí está. Necesitamos esto. Todo lo que tenga que ver con dispositivos de automatización. Así que vamos a investigar aquí. Y necesito a los detectores. Si no me equivoco, en el de gas... Aquí está la tecnología de gas. Hay detectores de elementos. O de presión. Ese es el de átomo... Ok. Ese es la atmósfera. También voy a requerir este dentro de poco. Pero bueno, investiguemos una cosa a la vez. Vamos, Kenesar. Tú puedes, Kenesar. Adelante, Kenesar. ¡Eso! Él es mi nuevo ingeniero. Chicos, él es todo aquí. Empieza a ser uno de mis duplicantes favoritos. Bueno, también tenemos que hacer esto en algún momento. Vamos a poner prioridad seis. Tampoco es que me burja, porque como ya les comenté, necesito terminar otra cosa. Y el dióxido de carbono. ¿Cómo vamos? Ok. El dióxido de carbono ya se apoderó de toda la zona... ¿Sur? Inferior de nuestra base. Vamos a meterle esto a ocho. Y esto a ocho. Este ha sido tubería. Perfecto. Ocho también. Ocho. Ocho. Y ocho. Para que trimen esos pequeños tubos. Ya podemos desmontar este. Y cavar aquí. Y desmontar esto también. Bien. Ya pronto, ya pronto. Vamos a poner aquí piso. Y sobre este pequeño espacio vamos a poner nuestra máquina. Estoy orgulloso. Ahí hemos avanzado bastante bien, creo yo. Ahora, vamos a utilizar este nuevo tipo de cubo, que es el aislante. Yo sé por qué rayos voy a querer aislar. Me han de estar preguntando si lo que queremos es calentar la base. Y la respuesta es muy sencilla. Sí, quiero calentar la base y esto evitará que el calor se escape por aquí. Aquí donde estamos a menos 10 grados, quiero que el calor se quede adentro. En esta dirección. Bien, ya terminaste de investigar. Por favor, vamos con el otro pendiente. ¿Cuál dijimos que era? Estaba en gas. Eso es agua. Gas. Este. El sensor. Este va a atarrar un poco más, pero no pasa nada. Prioridades. El tubo. Les voy a explicar rápido cómo es este sistema. Espera, yo voy a poner una puerta aquí. Y voy a poner una puerta acá. Y voy a cerrar este espacio. Eso se deja con esta habitación. Esta es una máquina que convierte el aire en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno va a subir, el oxígeno va a bajar. Por eso estamos utilizando esta casilla de malla que permite que los aires pasen. Entonces, en algún momento, todo el hidrógeno va a quedarse aquí arriba y todo el oxígeno aquí abajo. Va a estar separado. Entonces, vamos a utilizar dos máquinas bombeadoras de aire para sacar el hidrógeno y utilizarlo como combustible. Y otra para sacar el oxígeno. ¿Qué es lo que sucede aquí? La comida. Sí, la comida va a seguir siendo un problema para nosotros. Vamos a terminar esta parte aquí. No quiero que ella duerma en un lugar tan feo. Quiero que se sienta cómoda. No quiero deshacerme de esta planta porque como es de las pocas que está sobreviviendo, por supuesto que nos va a brindar comida. Y esa es otra cosa que nos va a generar calor, nuestro géiser de gas. Todo combustible genera calor. Entonces, ¿cómo vamos aquí? Estamos yendo muy mal. Yo sé que esto es muy extraño, pero una vez que ya tengamos nuestra fuente de comida, esto va a ser lo de menos. ¿Cómo va el calor de acá? Sigue muy leve. Es muy leve. La temperatura más fuerte es aquí. Ya pronto esta cosa va a empezar a generar igual mucho calor. Ya lo conozco y esto ya lo he vivido varias veces. Vamos a poner aquí un techito. Tendrá su propia habitación. No sé dónde son todos, pero vamos a dar prioridad 7 a esto. Tú, The Hope, no pares de cocinar. Eres nuestra esperanza aquí. Sin tus alimentos no sé qué vamos a hacer. Estamos a 9000 y estamos aumentando un poco, pero también hay que recordar que somos más duplicantes. Eso quiere decir que consumimos más. Si antes estábamos consumiendo entre 5, tal vez hemos consumido 6 o 7. Y eso, pues, obviamente es un problema. También el agua. Hay que tener mucho cuidado porque, miren, ¿se acuerdan cuando esto llegaba hasta aquí? Y era una bolita pequeña. Ahora es una bolita grande y llega por acá. Es posible que también esté aquí. Eso quiere decir que se nos está acabando el tiempo para... No. No. Miren esto. Hasta aquí ya hay agua sucia que no está pasando porque no hay espacio. Si no nos apresuramos, nos vamos a estancar. Vamos a tener un problema porque... Va a haber agua estancada y nuestros baños se van a detener. Y vamos a estar, pues, en un serio problema. Ahora, yo siempre he tenido esta pequeña pregunta. ¿Qué conviene más? ¿Dos bombas o un filtrador? A ver. El filtrador, por lo que veo, utiliza 120 voltios. Y la máquina, 240. Creo que he estado jugando mal esto todo este tiempo. Al final aparenta que nada más necesitamos un filtrador. Ay, ay, ay. Veamos. Bueno, eso de todas maneras se tiene que hacer. Solamente que tal vez genere dos pisos y no uno. No sé, esto es difícil. No sé si seguir con el método que ya estoy acostumbrado o usar a dos máquinas. Supongo que el aparato de filtración es mucho mejor. No lo sé, pero que esto igual estanca el hidrógeno aquí arriba. No sé. Yo creo que voy a desmantelar esto. Y vamos a cancelar esta construcción de aquí arriba. De hecho, vamos a cancelar todo esto. Vamos a construir nivel 8. Y vamos a ver qué pasa. El problema del... Ah, chicos. Está muriendo de calor, lo siento. Digo, de frío. Ok. Vamos a poner esto aquí mejor. Vamos a poner las tuberías. Estoy escuchando... No estoy escuchando nada de demasiado silencio. Me preocupa. Pero bueno, habilidades. Perfecto. Te hope. Acabas de subir en cocina. Te voy a aumentar. Si soportas el nivel de moral. Sí. Pero es que yo necesito que cocines más rápido. Así que, de hecho, hasta vamos a poner tu sombrerito nivel 2. Ok. Ok. De hecho, me gusta que tengas este. Me parece perfecto. Lindo sombrero. Sí hay más variedad de sombreros. Y vamos a eliminar esto. Vamos a poner un muro aquí. Y vamos a cancelar esto. La puerta también creo que la vamos a destruir. No nos conviene tener esta puerta aquí. Lo que sí es que tal vez no debía haber destruido esto. Pero esto sí. Nivel 9. De hecho, vamos a poner todo esto a nivel 9. Ok. Bueno, aquí no. Con esta altura creo que me basta. Ahora nos llegó algo nuevo. Espero que sea comida. Honestamente, prefiero que sea comida. No, no es comida. Pero al fin y al cabo es algo para decorar. Lo cual está bien. Comida llevamos 10. ¿Cuánto tenemos aquí? Barra pastosa frita. 186 calorías. Esto no es nada. Ah, ok. Son varias. Están acumuladas. Tampoco es mucho. Para ser honesto. Necesitamos un refrigerador. Creo que eso va a ser la siguiente meta. Después de que termine de vestir esto, claro. Ahora esto tenemos que conectarlo a una fuente de energía. ¿Qué fuente de energía conocemos? Esta. Suena como mucho cableado, pero oye. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vamos a cerrar aquí. Realidad, 8 ahorita. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ahí va a ser un pequeño hueco acá. Divertido. Bien, ¿dónde está este Fox? Vientos, bombeando agua. ¿Por qué? Porque nuestra hermosa máquina requiere agua. Encanta verte trabajar. Quenésar, como siempre, apoyando en tareas que no le corresponden, pero de igual manera ahí está siempre, frente al cañón. Y estos dos construyendo. Te hope, cocinando, como tiene que ser. Muy bien, no dejes de cocinar. Este pedazo de tubo ya no va a ser necesario. Nada más, por favor, chicos. Qué bueno que nos están haciendo bien, porque yo he visto situaciones similares a estas en donde se quedan encerrados. ¿Cómo van esos baños? El agua sucia es donde ha llegado. Uh, está creciendo. En el momento que llegue aquí estamos perdidos. Our doom. We are doom. Así que necesitan apresurarse, chicos. Es posible que hoy tenga que ser el día que terminen esta fuente de oxígeno. Tener investigación. De hecho, the hope no vas a investigar hasta que terminemos esto. Esto tiene que ser en ya. Mientras vamos a dar una pequeña vuelta por la base. Aquí hay otro geyser. Hmm. Interesante. Pero eso ya no tendría que ser nuestra salvación, sino que más bien sería un... Un extra, un bonus para tener. Pues algún otro tipo de recurso. Por aquí arriba. ¿Ya no han seguido esas escaleras? No, no las han seguido. Aquí la nieve se está derritiendo. Muy curioso. Aquí está menos 10, pero aquí en menos 3 ya empieza a hacerse agua. Aquí también. De hecho, todo lo cercano a nosotros empieza a carecer. Uh, no capto. Veamos. Bien. Ya está trabajando. Lo malo es que también ya está generando hidrógeno. Y no vamos a cerrar esta cámara. Pero no pasa nada. Un poco de hidrógeno en la base no nos va a matar. Necesitamos cerrar. Crear esto. Y nuestro buen sistema de filtración. El cual no tengo ni la más remota y de dónde lo vamos a instalar. Yo supongo que tal vez de este lado. Aún no sé para qué va a servir este lado. Necesito checar. Volver a sacar medidas. Ya está esto. Ya está generando oxígeno. Así que me voy a dar el lujo de pasar a lo siguiente. ¿Qué había dicho que iba a querer hacer después? Ah, sí. Un refrigerador. Yup. Aquí está el refri. Está bien. Vamos por eso. Mientras vamos a investigar otra vez lo de los pisos. Piso 1, 2, 3, 4. Aquí es el piso número 5. X. Aquí es 1, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay otro piso. Eso quiere decir que aquí podemos aprovechar este pequeño espacio. Y ya tengo ideas de para qué. Aquí vamos a poner una escalera. Y vamos a apresurar todo esto. 7. Falta más comida. Más comida vamos a hacer. ¿Hay comida para todos? I hope so. Bien ahí, bien ahí. Creo que todos tuvieron hoy para comer. Ok. ¿Quién más subió de nivel? ¿Quién es esa? ¿Le seguimos dando a excavación? No lo sé. Creo que ya tiene suficiente nivel. Tal es en construcción. Un poco. Moral 3. Necesita 4. Esto es porque estoy subiendo mucho de nivel. Y eso ya empieza a exigir. De hecho el nivel de estrella es 5. De Fox es el más estresado. Claro, yo siempre vivo estresado. Veamos qué tenemos aquí abajo. Aquí no he terminado de construir. Esto sigue un poco varado. Me estreso, me estreso. Una combustible barra de sieno putrefacto. Mejor que nada, pero solo un poco. Y ya está. Un buen cacho de sieno frito. Hasta dejarlo tieso. Pobre de Fox. No se ve bien dormido. Que hay que hacer como siempre. Ya trabajando directamente ahí. Térmico. Siempre va a ser térmico. Y creo que voy a poner el sistema de filtración aquí. Entra y sale. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque no quiero que me estorbe donde están las escaleras. Vamos a filtrar. O vamos a sacar el gas que nos interesa. Y vamos a pasar el oxígeno afuera. ¿Ok? Ahí sí no me importa que esté en las escaleras. Es lo de menos. De hecho. Me ha pasado en situaciones. Que es más gas del que podemos digerir. Así que vamos a eliminar esto y vamos a poner un puente. Siempre es más práctico poner un puente. Porque si ves o notas que no tienes la capacidad de soportar cierta cantidad de algo. Puede siempre desviar el exceso a otra cosa. Y en fuentes de energía. Sí. Aquí están las fuentes de energía. Oh rayos. No he investigado la de hidrógeno. Genial. Estoy en un nuevo problema. Chicos por favor terminen de construir la cama de ella. No quiero que se quede dormido en el piso otra vez. Sorry. Sé que estás muy metido en eso. Pero vas a tener que cancelarlo. Necesitamos fuente de energía con hidrógeno. Aquí. Pero ya. Vas a talar esto. Y un poquito de hidrógeno. Y aquí otro poco de hidrógeno. Y aquí mucho más hidrógeno. Parabo de hidrógeno. Vas a subir hasta el cielo. Tengo una ventaja. Y sabes. El hidrógeno tiene otra función. Y es que tiene una alta capacidad de conservar el tipo de energía. O el calor. Pierde fácilmente calor. O adquiere fácilmente calor. O sea. Su nivel de cambio de temperatura. Es muy drástico. Es muy fuerte. Entonces. Nos puede servir para calentar la base en cierto momento. Nada más hay que buscar la manera de cómo. Porque obviamente no vamos a soltar el gas por aquí. En primer lugar. Tal vez lo soltemos muy caliente. Pero se va a empezar a enfriar rápidamente. Entonces. Necesitamos algo que. Cree un circuito. Aquí volvimos a abrir. Y eso está mal. Porque no van a tener el bonus de habitación. Aquí también tenemos que cerrar esto. De hecho vamos a poner el 9. El 9 todo esto. Solo eso. Todo esto. Decoración. Así tengo que no. Uf. Está horrible todo este espacio. Por aquí está decente. Nada mal. Los baños siempre van a ser feos. Cosa ridícula. Porque aquí está genial. Pero bueno. Ah. Estos son los negativos. Estos son los positivos. Bueno. Es una lástima. Tal vez en otro momento pueda hacer baños con mejor decoración. ¿Cómo vamos en temperatura? Bien. ¿Ya vieron cómo esta máquina empieza a generar muchísimo calor? Eso es genial. Pero quiero conservar el calor de este lado. Tal vez cambie el piso aquí. Para transmitir calor hacia las plantas. Eso todavía no estoy muy seguro. Y vamos a hacer unas últimas conexiones. ¿Por qué no estoy dejando los cables unidos? Sé que sería más rápido de aquí a aquí. Pero implica tener que entrar más veces. Y quiero evitar eso. Un día más. ¿Cómo vamos con el baño? Bueno. Ciertamente ya no hay que preocuparnos. Porque esta cosa siempre va a estar tirando. Dice que está en el máximo. Pero es porque todavía no hemos habilitado aquí. Y. También no estamos. Estamos utilizando mucha alga. Eso sí me preocupa un poco. Vamos a acabar esta alga de aquí. Bueno. Se invirtieron los papeles. Ahora solamente. Rubí va a estar disfrutando de este espacio. Pues es la única que tiene. ¿Bonus? Oh. Necesito mínimo 12. Bueno. Le pondremos una maceta después. Ciclo 26. Esto ya está yendo muy rápido otra vez. Y como siempre. Me da la impresión de que no estoy. Yendo a la velocidad adecuada. Sigo yendo muy lento para esto. Tengo mucha curiosidad de descubrir. Qué más cosas hay por aquí. Bueno. Ellos tienen que terminar ahí. Vamos. Te Fox. Ya me lo terminas. Esa parte. Tal vez te falta esta máquina. Es 20. Es más rápido. Dejen de platicar. Y cocinen. Digo. Trabajen. Arras pastosas. Por supuesto. Vamos a hacer unas 5 más. Unas 3 más. Quizás 5. Tu lista de pendientes. No sufran. No sufran chicos. Esto va a pasar rápido. Casilla. Puente de gas. Tuvía de gas. Oxígeno. Casilla. Hace la construcción. Si tales no requiero. Hasta ese nivel. Yo lo que necesito es fuente de energía. De hecho. Estoy un poco harto. Voy a poner una de. De carbón aquí abajo. De todas maneras. Tengo una idea para mantener la energía por aquí. Creo que lo voy a dejar acá. Bueno. Sigamos. Vamos. Terminen. Terminen. Quieren más aire. Vamos a conseguir más aire. Oxígeno contaminado. Tengo mucho aire contaminado por todas partes. Y no es por esta máquina. Es por todos los pedazos de desperdicio. Como por ejemplo esto. Me acabo de dar cuenta que no tengo hecho ninguna. Ninguna de reciclaje para compost. Entonces todo mi desperdicio no se está aprovechando. Se ve que suena chistoso. Porque ya sabes el desperdicio se aproveche. Entonces no se desperdicio. Bueno. Se está desperdiciando. A ver aquí. ¿Qué es lo que queremos sacar? Si ponemos el sistema de ventilación. Vemos que el amarillo es el gas que vas a coger para pasar por ahí. Y todo lo demás lo va a tirar. Queremos hidrógeno. Esta es nuestra meta. Lo que no tiene es energía. Hasta dentro de poco. Como vemos nos falta casi nada para empezar. Por aquí vamos a poner la ventanilla. Por donde va a salir el aire. Y cualquier otro químico. O gas que se pase por aquí. Y ya dentro de unos segundos vamos a tener la máquina de hidrógeno. Que además de que se va auto. Esto es un sistema para. De autoalimentación. La misma energía de este aparato. Va a estar alimentando este sistema. O sea. Gasto energía. Porque necesito dividir el agua. En oxígeno e hidrógeno. Y el mismo hidrógeno me da la energía para poder separar el agua. La única parte no renovable aquí es el agua. Ok. Sigamos con esto. Prioridad número 9. Y esto número 9. Yo ya quiero que empiece a pasar. Esos gases. O sea, no es feo. Pero es la realidad. Necesito que pasen esos gases. Lo hago así para que tenga un margen. En caso de que necesite mucha energía. Que tenga bastante gas. Apilado. Y por supuesto vamos a conectar todo esto a esta red. Y va a requerir una pila. La cual vamos a dejar aquí a un lado. Mira, al parecer sí voy a tener que hacerlo en este nivel. Creo que por aquí. Sorry planta. Tú ya no me vas a servir. Duele mucho decir esto, pero. You're gonna be out. Ok. Y una batería aquí. Ay, los cables, por supuesto. Esta vez sí lo voy a conectar directo. Todo en prioridad. 9. Junto con esto. Y vámonos. ¿Qué más investigo? Estaba buscando el refrigerador, ¿verdad? Sí. Sigamos con el refrigerador. Que la comida nos aguante más. Yo sé. Es raro. Porque estamos en un bioma completamente frío. Y aún así. Nuestros alimentos se están descomponiendo rápidamente al estar en la intemperie. Todo esto está en 6. Sí está en 6. Sigamos en 6. Sigamos en 6. Ya llegamos hasta aquí. Todo esto es hidrógeno. A ver. Periodo activo. Cual es análisis. ¿Por qué hay tanto hidrógeno aquí abajo? No capto. Esto es sal. Un granito. No capto. ¿Será que aparte de estar sacando agua salada, esté sacando hidrógeno? Sería muy raro. Pero miren. La temperatura aquí poco a poco. ¿Esto qué es? Abisalita. Bueno. Esta temperatura poco a poco va a irse transmitiendo por acá. Ya lo van a ir viendo. De hecho, ya se puede ir viendo. Aquí es donde hay más cambios. Se está transfiriendo el calor. Vamos a ver qué nos llegó. Espero que... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es hermoso! Me lo llevo. Una clase de borrego, pero de cuatro ojos, creo. Es divino. Tiene unas patitas geniales. No tengo ni idea de para qué me va a servir. Qué curioso es. ¿Cómo deja de verlo? ¡Wow! Me acabo de dar cuenta que está pegado en el techo. Ok. Ya se volvió creepy. Sigamos con esto, por favor. No está avanzando porque de seguro se topó con una partícula de hidrógeno y el hidrógeno pasó por aquí y aquí se atoró porque no tiene salida y de seguro por eso de aquí también se atoró otra partícula y la máquina ya no puede filtrar porque ya no puede seguir seleccionando porque está atorado una de sus tuberías. Así que necesitamos terminar esto para que siga transmitiendo oxígeno delicioso para nuestra base e hidrógeno exquisito para nuestra fuente de energía. ¡Así que vamos! A ver aquí arriba. Nada. Comida. Comida abandonada. Estos árboles, tengo la sensación de que si lo meto por aquí y lo dejo caer, va a crecer. Vamos a ver qué pasa. Sí, ya están terminando esto. Muy pronto, muy pronto, hijos míos. Muy pronto podrán comer. Vivir como dioses. Vamos a dejar que la pila se llene un poco antes de cortar el cable. De hecho, ¿cuántos cables tengo conectados? Tengo conectados un montón. De hecho, los que tendría que romper son estos de aquí abajo. Qué raro, ¿por qué no está generando energía? Bueno, para empezar, ahí no tengo cables conectados a esto. Conéctenlos. Y ahí, bueno, también tenemos que hacer pisos. Se me olvida siempre ese detalle. Ok, supongo que ese será el nuevo, el nuevo proyecto. Oh, sí, mucho mejor. Miren esto, miren esto. Qué precioso. Me siento muy orgulloso. Ahora, aquí hay un problema. Me acabo de dar cuenta de algo y es que esa batería no nos va a servir. Verán, las máquinas en este juego corren siempre y cuando tengan con que alimentarse. Eso es un problema porque muchas veces vamos a tener la pila llena y esta máquina va a seguir consumiendo hidrógeno. Cosa que no es bueno porque estamos desaprovechando un recurso. Entonces, lo voy a dejar por mientras conectado porque esta máquina creo que no la van a pelar durante un rato. Y porque voy a estar consumiendo constantemente energía. Pero, en cuanto tenga la oportunidad, necesitamos... No, ya tengo la oportunidad ahorita, de hecho. Necesitamos investigar pilas automatizadas. ¿Qué son estas? Estas, cuando se carguen, cuando ya tengan su máxima carga, mandan una señal al aparato al que tú lo conectes para decirle que ya está cargada. En este caso, nuestra fuente de energía de hidrógeno, para que deje de trabajar si sabe que ya está la pila al máximo. Ahora, también necesitan refinería. No sé si ya lo tenga. ¿Qué es esto? No. 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 Necesito algo para refinar metal. Si no, no tiene caso estar investigando el de la batería. Metales refinados, metales refinados. ¿Dónde están los metales refinados? ¿Será que yo lo habré investigado? No lo creo. Hice una forma curiosa. Destilación. Liquid. Aquí está. Este es el que necesitamos primero. Porque esto nos va a permitir refinar minerales. Para ser específico, metales. Y con metales refinados podemos hacer sistemas de automatización y cosas inteligentes. De todas maneras, nuestro horno de aquí ya está generando mucho calor. De hecho, más calor que todo lo que tenemos en la base. Solo mira esto. Ve, 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 ve. Es bestial. Aquí la temperatura está aumentando. 21 grados centígrados. Estábamos hablando que teníamos como esa temperatura de 7 a 21 grados. Sí, es muy mortal. Esto normalmente no lo tienes que tener dentro de tu base así de cerca. O por lo menos no así. Tienes que tener un sistema de enfriamiento mejor. Porque normalmente todos los aparatos se sobrecalientan y fallan. Yo creo que aquí ya podemos poner un piso decente. Hasta aquí. Y ahora que ya vamos a tener sistemas mejorados de alimentación. Yo creo que aquí ya podemos poner... Esto, papu. Muy bien. Esto le vamos a poner un 7. Yo estoy contento. Aquí hay energía. Y ya está terminado esto. Muy bien. Ahora tendríamos que estar aprovechando nuestra fuente de agua. Vamos a poner un 8 aquí. Para que ya termine en esto. ¿Cómo vamos de oxígeno? Bien y mal. Esto no debería estar pasando. Pero por aquí vamos bien. Oxígeno contaminado. Vamos a ir haciendo nuestras primeras plantas. Aquí dice que sigue muy caliente. Pero yo ya no le creo. Ya esta temperatura de estas dos cosas debe ser más que suficiente. Como crecen nuestros pequeños. Bien, 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 bien. Sigan investigando, sigan investigando, sigan trabajando. Bien, Kenesar. Bien. Plantando de una vez. Vamos a pedirle más comida. Tenemos 11. Vamos a pedirle 10 más. 11. Ya que un dedazo de más no pasa nada. Aquí ese pequeño espacio lo estoy dejando. Porque aquí vamos a poner nuestra compost. Eso. Aquí en donde está, donde pertenece todo lo de agricultura. Bien, ya terminó la investigación. Es hora de decidir dónde vamos a poner la refinería. Y creo que va a ser aquí abajo. Con toda esta máquina. Nivel 9. Me urge que la terminen. Y aquí que dice que no tiene nada para bombear. Lo entiendo. La máquina de seguro. Pues está vacío. Porque tenemos que ir al baño para que vuelva a trabajar. Recordemos que eso trabaja con el agua que queda. El residuo. Que hay cuando se filtra. Así que tampoco le podemos exigir mucho. Sigamos con las casillas. Siempre se me olvida ese detalle. Igual tendría que ser 9. Y hay que conectarlo. Según yo, esta máquina consume mucha energía. Así que hay que tener cuidado para no sobrecalentar el sistema. Ahora sí, ya. Por fin. No, la pila. Ya quería refrigerador, pero no. Necesitamos la pila. Para poder desconectar esto de la red. Y que sean autosuficientes. No estoy seguro si quiero subir de nivel ahorita. Porque me va a aumentar el requerimiento de moral. Y aún no estoy en las mejores condiciones. Aunque las habitaciones ya tienen de nuevo su estatus. ¿Qué porcentaje tiene? 57. No, ya es muy alto. No quiero desplantarla ya estando así. Body. Debe estar en 10. Estamos muy cerca. Es 9.7. Aquí está bien. Sí, sí, ya está creciendo. Muy bien, chicos. Muy bien. Requiere fertilizante. Pues échenle fertilizante. Esta la vamos a quitar. De verdad, ya no sirve. Y vamos a cerrar aquí. Obviamente, 9. Para ver si antes de dormir lo terminan. No lo creo. Y esto tenemos que conectarlo también. Vamos a ponerle 9. Porque esta máquina, cuando queramos refinar metal. Es porque realmente ya queremos refinar metal. Así que vamos a dejarle 9. Para que lo antes posible. Alguien vaya a trabajarlo. Una vez más perdí el bonus. ¿Y a qué? Esta forma de vivir con lodo. Lo más desagradable. Hay algo que les podría haber hecho. Y que no lo he trabajado. Y es darle un comedor decente a estos pequeños duplicantes. Yo creo que eso va a ser una de las prioridades ahora. Porque es un bonus muy sencillo de conseguir. Ayuda a bajar el estrés. Y honestamente, está bien que coman en un lugar decente. Digo, comen en sus habitaciones. Ahora, tengo 5 duplicantes en el mismo turno. Yo creo que voy a cambiar los horarios de trabajo. Con 4 por turno está excelente. Vamos a añadir uno nuevo. Y solamente vamos a recorrer los tiempos. O sea, bedtime. Vamos a modificarlo. Creo que está muy bien aquí. 3 horas de sueño. De baño va a ser justamente después de levantarse. Y de descanso van a ser estas dos. Lo demás va a ser hora de trabajo. Así. Lo recorrimos. Eso es todo. No es la gran ciencia. Pero funciona. ¿Y quién vamos a poner en ese nuevo horario? A Rubí, que es la más nueva. Así que Rubí se va a ir a acostar a dormir. Supongo un rato ahorita. Así es. Su miniciclo de sueño. ¿Está bien? Ya, ponte a trabajar. Para compensar las horas que vas a estar despierta. ¿Cómo vamos con la batería? ¿Ya tenemos batería inteligente? No. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a trabajar algún mineral. Por ejemplo, el hierro. Este lo vamos a convertir a hierro puro. Efecto. Mineral de hierro en hierro puro. Lo malo de este sistema es que desperdicio la mitad de ese peso en hierro para convertirlo en arena. Lo sé, estoy desperdiciando metales, pero es la mejor manera ahorita para conseguir refinado. Más adelante voy a tener otra oportunidad con otra máquina, pero esa no solo genera calor, realmente quema las cosas alrededor. Así que también tengo que tener mucho cuidado igual con eso. Ahora, esto lo puedo analizar y voy a poner que lo analicen, aunque no tenga todavía nadie para eso. Mira, tengo un radiador. Calentador de zona. Máquina de hielos. Señal de parque. ¿Qué perro? ¿Qué cosa? Ok, no, no importa. Ya. Y vamos a poner nuestro buen comedor. Vamos a poner ahí tres sillas y aquí otras tres sillas. Porque estoy esperando a llegar a seis duplicantes pronto. ¿Será que The Fox ya pueda subir de nivel? Sara y Rubí. Sara y Rubí, no sé si me convienga subirles de nivel. Yo creo que no. Si The Fox, o sea, si yo, subo de nivel uno más, yo creo que sí se lo voy a dar para investigar aquí abajo. Que me logre sacar, pues, una investigación clara del géiser para entender cuándo se acaba el ciclo. Porque, como les dije, sí, es un material infinito, pero tiene periodos. Y luego tiene periodos que no está activo y periodos que sí está activo. Yo quiero saber cuándo va a estar activo y cuánto tiempo va a estar activo. Todo eso suena muy mal, lo sé. Pero no deja de ser también gracioso. Vamos a bajar más las escaleras, porque yo quiero que toda esta agua baje y pueda filtrarla desde abajo. ¿Cuánto le falta? 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 Supongo que es este. No importa. Eso, eso. Golpea duro. Rubí es bien ruda, por lo que veo. Oh, no, por favor, terminen esto. Es indispensable. 8. Presúrense, por favor. Ya dentro de poco, ya dentro de poco. Body, body, body. ¿Pero por qué? Aquí estamos en una temperatura decente. Vamos, chicos, baños. No me dejen mal. Vamos a poner un muro aquí. Para evitar que la temperatura se esté escapando por ese lado. De todas maneras, ahorita es cuando empieza a generar calor. Poco, pero va generando calor. Genial, ya se nos acaban las algas, así que lo que tenemos de oxígeno es lo que tenemos. Digo, podría estar excavando todo esto, pero honestamente no quiero. No. ¿Por qué? Porque quiero. Porque no quiero estar gastando recursos en eso. Cuando ya tenemos nuestro sistema de oxígeno allá arriba. Usando agua del inodoro. Oh, yeah. Oxígeno con agua del inodoro. El sueño de todo astronauta, de seguro. Vamos a aumentar la... Prioridad a esto a 6, como hace rato. Al fin y al cabo, sí lo terminaron haciendo. Tefox, necesito que te apresures un poco. Estás en 15. Yo quiero que eso ya cambie ahorita a 16. No, no cambió ahorita. Te fuiste. Me abandonaste. Y todavía no subes de nivel. El agua de aquí está bajando mucho. El agua de aquí ya estará limpia. Vamos a ver. Microrganismos. Ya casi. Pronto será vivible todo esto. Nuestra composta. ¿Alguien está en alta prioridad con la agricultura? Creo que no. Farming. Sí, yo creo que tengas alta prioridad en cocina y en esto. Y Rubí, cierto. Tú podrías estar farmeando. Suena como cualquier juego de rol. Y... Sí, yo creo que sí está bien. Veamos. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Hielo. Sí, claro. No, vamos por el carbón. Habilidades. Seguimos con lo mismo. Chicos, hay carbón. Alimenten esta cosa. Ah, ya tienen la pila nueva. Perfecto, destruyamos esta. Nivel 9. Sistema. ¿Pero qué es esto? Oh, un sensor para duplicantes. La cosa más curiosa que he visto en muchísimo tiempo. Y vamos a poner la nueva pila. Que es carísima. Pero en materiales. Pero no importa. Su beneficio es demasiado bueno. Todo esto 9. Vamos. Y luego todo esto 8. Vamos. Y luego una puerta. Que va a estar en 7. Y ese va a ser el orden del día. Ok. Ciclo 31. Creo que por mientras. Eso va a ser todo por hoy. Ya saben. Yo son. Días muy cortitos. Yo creo que vamos a esperar a que termine. Esto. Pero. El punto aquí es que hemos avanzado bastante bien. Ya tenemos dos fuentes de calor. Que. Parezca o no. Están mejorando nuestra eficiencia en la base. Yo sé que simplemente no lo. Simple vista no lo parece. Pero miren. Control S. Pueden notar que aquí hay un cambio de color. Y eso es bueno. Bueno. Sale chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Este. Manténganse en contacto con el canal. Ya saben todo el clásico speech. Suscríbanse si no están suscritos. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like. Y nos vemos hasta el próximo episodio. Bye bye.